¡Suscríbete! 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 Si le hagas comida al casco porro, tienes... Necesitaría una fila para que fuese sostenible. Empezar. Y ya está. 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 Esto es zona de terracota. No, no, no. Lo que siguen le tendremos que poner a todo nuestro... Vamos a ponerle el ligamento de alma. No voy a ser tonto. Esta vez. Todo lo que no queramos perder nunca, ligamento de alma. Pude alma. Pude alma. ¡Suscríbete! Unión de alma. 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 ¿Qué pasa? La historia lo único que hice es un poco de tu trasfondo, el porqué de las cosas. Gracias por ver el video.